Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les traigo una deliciosa receta fácil y rápida. Arroz a la jardinera, así que vamos a empezar. Los ingredientes para nuestro delicioso arroz a la jardinera son 1000 gramos de arroz blanco, 500 gramos de maíz dulce, este mix de vegetales que trae zanahoria, alberja y habichuelas. Son 500 gramos, también pueden utilizar congelado, 200 gramos de pimentón, 100 gramos de cebolla de rama, pueden utilizar cebolla de blanca, cúrcuma y aceite. Bueno, empezamos con nuestro arroz jardinera. Ya adelantamos la cebolla, yo le puse cebolla blanca, eso es opcional, cualquiera de las dos cebollas que tenga pueden trabajar perfectamente. Dejamos que sofrite, que suelte todos sus aromas, ya que huele a cebolla, delicioso. Vamos a agregar ajo, a mi me gusta ponerle ajo casi a todo lo que cocino. Eso le da mucho sabor a nuestro arroz. Vamos a agregar pimentón. Y cúrcuma. Eso le va a dar color a nuestro arroz. Dos cucharaditas de cúrcuma. Vamos a dejar que se sofría unos dos minutos para que liberen todos sus sabores. Y luego continuamos. Bueno, ya el pimentón y la cebolla ya liberaron todos sus sabores, ya están bien doraditos. Vamos a agregar el maíz dulce. Maíz congelado perfectamente, no hay ningún problema. Mezclamos bien. Acabo ya está donde se baila para todos lados. Mezclamos. Y vamos a agregar los mil gramos de arroz. Vamos a sellar ese arroz para que el grano quede enterito. Voy a conseguir un trapito porque esta olla está que baila. Pero la otra era muy pequeña. Mezclamos bien. Yo tengo un fondito de vegetales que había preparado con anticipación. Se me fue un poquito la mano en cúrcuma. Así que le eche menos cucharitas. Pero igual está divino. Miren ese color. La cúrcuma tiene muchos beneficios. Pero siempre para que haga efecto, agregarle un poquito de pimienta. Ya está listo nuestro arroz. Vamos a agregar... El fondo de vegetales. Cuatro tazas de fondo. Y así vamos a hacer con el resto del fondo. Bueno, ya agregamos ocho tazas de agua. Son mil gramos de arroz. Ocho tazas de agua o de fondo. Ya está listo. Vamos a agregar sal al gusto. Dos cucharadas de sal. Y voy a agregar en este momento los vegetales. La zanahoria está tierna. Si ustedes ven que la zanahoria está muy duro, la agregan primero y la ponen a cocinar y luego echan el arroz. Pero esto está tiernito. O sea que se va a cocinar junto con el arroz. Vamos a dejar que esto se cocine durante 40 minutos. Que el agua se evapore, que seque. Y tapamos nuestro arroz. Y una clave, un secreto de las abuelas. Para que el palito quede bien paradito. Y dos deditos, dos centímetros. Este arroz va a quedar perfecto de agua. Entonces dejamos que seque. Lentamente. Y luego tapamos. Pasaron 20 minutos. Y ya secó nuestro arroz. Miren como está. El granito quedó entero. Quedó un poco amarillito. Pero a mí me gusta así. Si ustedes quieren, le pueden agregar menos cúrcuma. Cúrcuma. Si no tienen cúrcuma, le pueden echar curry. No hay ningún problema. Miren ya está listo. Ahora vamos a taparlo. Lo voy a cubrir con papel de aluminio. Bien para que no se salga el vapor. Y se termine de cocinar el grano. Durante otros 15 minutos. Entonces lo cubrimos. Y dejamos que se termine de cocinar. Bueno, pasaron 15 minutos. Y estuvo nuestro arroz. Miren esta delicia de arroz. Miren ese color. Miren todos estos vegetales. Quedaron al dente. Delicioso. Y ahora sí. A servir. Bueno, mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Lo pongan en práctica. Este delicioso arroz a la jardinera. Muy fácil y económico. Muchas gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar campanita. Para que les llegue notificación. Cada vez que subo un video. Manito arriba. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Cocinando con Miele. Chao.